¿Sabías que todas las personas pueden integrar a los arcángeles en su vida? Ellos simplemente nos preguntan, es como si se pusieran frente a nosotros y nos dicen ¿Estás listo para dejar que nosotros guiemos tu camino? Todos estamos pasando por momentos de cambios profundos, eso es definitivo. Estamos viviendo momentos que nos ha exigido reinventarnos y prepararnos para llevar una vida de una forma diferente para poder acceder a nuestro futuro, a nuestro presente de una manera diferente. Todos hemos vivido situaciones complicadas en los últimos años, adversidades que sin duda nos han hecho crecer nos han hecho crecer y nos han hecho mejorar como almas en transformación consciente, como seres de luz que somos. Los arcángeles es definitivo que con su amorosa guía nos han acompañado de forma incondicional para sanar, para evolucionar y para transformar nuestra vida durante todo este tiempo. Ellos están ahí para ayudarnos a tener una visión diferente de cada situación que se nos presenta, de cada momento. Ellos nos están enseñando a despertar. Yo siempre he sentido que es el momento de dejar el miedo atrás, causado por experiencias, por recuerdos, cierto, por vivencias a nivel material o a nivel humano desde el sentir. Es el momento para que dejemos atrás la desesperanza y permitir de verdad que los arcángeles nos ayuden a crear una vida nueva, llena de luz. Los arcángeles existen y están aquí y ahora para ti. Recuerda que solamente tú puedes hacer las transformaciones y los cambios en tu camino. Y ahora puedes empezar también a trabajar con un arcángel en específico, que es el arcángel Gabriel. Él es el comunicador, él es el mensajero de Dios, el que nos trae los mensajes y las señales de los ángeles, el que nos trae las buenas noticias. El arcángel Gabriel siempre nos dice que cuando nosotros no sabemos hacia dónde irnos, cuando nosotros sentimos que hemos sido abandonados, incluso a veces sentimos que fuimos abandonados por nuestros ángeles y por Dios, y él aquí me lo está diciendo, recuerda que eso no es posible, nosotros nunca los abandonamos. En esos momentos, conectarnos con el arcángel Gabriel y permitirle que tome nuestra mano y nos muestre el camino que debemos seguir y que nos dé la capacidad y la fuerza que necesitamos para poder recorrerlo, es maravilloso. Si quieres empezar este año con esa conexión consciente, abriéndole tu corazón al arcángel Gabriel, permitiendo que él traiga las señales y los mensajes de todos los seres de luz que te acompañan y te guíen. Si quieres iniciar este año con esa conciencia de no sentirte solo, de sentirte sostenido, protegido, guiado, acompañado en todo momento, haz parte de nuestro taller para aprender a trabajar con el arcángel Gabriel. Va a ser una semana de trabajo profundo con este ser de luz. Van a ser muchas clases, van a ser dos clases en vivo, una clase grabada, vamos a tener meditaciones, ejercicios, y también vamos a tener un hermoso espacio donde compartimos todo, un grupo de WhatsApp donde podemos compartir nuestras experiencias y además van a tener a Lina y a Catalina como sus mentoras, acompañándolos en todas las dudas y en todo el progreso que necesitan en este taller. Si quieres hacer parte de él, simplemente te vamos a dejar aquí en la descripción el enlace para que puedas ampliar la información y para que te puedas inscribir y acompañarnos. Ábrele la puerta de tu vida a los ángeles y a los arcángeles de luz. Este es un año para iniciar con esa transformadora conexión consciente que tenemos con los seres de luz. Recuerda que solo tú puedes hacer lo posible. Y es tan fácil como elegir abrir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y todo nuestro ser y decir si soy un canal puro y perfecto, si soy capaz de dejarme guiar por la luz de los seres de luz, si soy capaz de abrirme a recibir los mensajes, las señales, la ayuda de poder conversar con estos seres que me acompañan. Y el ser de luz que te puede ayudar con esa conexión consciente, porque es el mensajero de Dios y está aquí para esto, es el Arcángel Gabriel. Un abrazo gigante y que tengas una linda, lindísima semana. Chao.